Vamos viejo, vamos, vamos Argentina, se viene Última fecha de cara a los cuartos de final que se vienen Si quedamos primero de grupo no, vamos a tener que enfrentar contra Ecuador Si quedamos segundos, cosa que yo no quiero, vamos a tener que jugar Nada más y nada menos que contra Colombia Que sabemos que en los últimos partidos no la pasamos bien el equipo argentino hoy Esas medias negras, ¿suelen ser medias negras? Estoy medio descolocado Argentina, Bolivia, Copa América Los invito a todos a darle like y suscribirse Hoy quiero confiar que Argentina, de la mano de Dios Nel, gana, gusta y golea Fachero el 9, che, vamos Angelito Me gusta Angelito, me gustan los minutos de Angelito Lisandro Martínez, un jugador muy pedido por muchos de todos ustedes El Papu Gómez también, Papu Gómez que sinceramente me parece una falta de respeto Que esté arrodillado, esté sentado en el piso en el momento de... No, mentira, no, Papu, te banco duro, Papu Hoy bailás, mirá lo que te digo, hoy bailás Y él, él también la clava Mirá lo que es ese estadio de afuera, por el amor de Dios Una belleza realmente Y arrancó el partido, vamos Argentina No te la puedo creer No te la puedo creer La primera del Kun como que quedó muy pegada al pie Pero la segunda era gol Ahí atajadón de Lampe Pero esta, esta era gol No, 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 terrible Terrible No empecemos No empecemos con enfrentar A Peter Lamper Parker Por favor No, 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 gol Golazo Que pedazo de gol, Papu, te lo dije Te lo dije Te lo dije, Papu, te lo dije, hermano Que pedazo de gol que metieron entre Correa Y este pase de la pulga otra vez Y el Papu bombazo adentro ¿Qué está pasando con esta cámara? Pero escuchame ¿Qué está pasando con esta cámara, boludo? Se ve que Aparentemente se debe haber roto Lo de la transmisión oficial Porque están con una sola cámara Un huevo de zoom Y se ve raro No sé qué está pasando Ahí Bien el Papu, eh Muy bien el Papu, hermano Cada vez que al Papu le tocó jugar No solo jugó bien Sino que ya lleva Mirá si metía el tercero Mirá, mirá, mirá Con presión argentina Pero ¿de dónde fue? Guido fue desde Venía de A kilómetros Lateral de la Argentina Vamos, vamos Argentina, vamos Te pido, por favor 26 minutos Con todo el respeto Que contra el pueblo boliviano Y la selección boliviana No se destaca Por su gran poderío Es momento de presionar Es momento de asfixiar Quiero ganar Gustavo y golear, hermano Las hinchas de River Le quiero pedir, por favor Disimulen un poco Ese 22%, hermano Acabo de poner este tweet Que están viendo Se cagan todos de risa, hermano Penal Penal, hermano Papu El Papu no tiene que salir más, hermano Toda del Papu El Papu, hermano El Papu le está rompiendo, eh Yo lo dije hace un ratito Lo dije que hoy iba a meter gol No solamente metió el gol Generó un penal Y se viene el enano Vamos a Ancarita, querido, eh Ojo que este es un buen atajador Este es un buen atajador Vamos, Diosnel Golazo Lo dejó parado ¡Vamos, hermano! Gol, viejo Gol ¡Qué lindo ese abrazo! ¡Qué lindo ese abrazo! ¡Vamos, Argentina, viejo! ¡Vamos, vamos, vamos! Confianza, viejo Necesitamos esto Para que ustedes tomen confianza Lo dejó parado Entró muy esquinada la pelota, eh Entró en la red lateral Perfecto El Papu y Messi Para los goles argentinos Bien, 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 Armani Recibiendo el pase corto de cabeza De Ezequiel Palacios El rechazo ahora de derecha De Correa Le queda el Kun Agüero De Zurda, el Kun ¡Ah! Muy bien Correa, hermano Muy bien Correa Muy bien Correa Y el Papu, de verdad De Jarano se adelanta Bolivia De Zurda ¡Ojo! ¡Ojito! Mirá, atención Bien, Armani Para justificar Los votos de regalo Que le están dando Pelota complicada Me daba la sensación De que pegaba en el palo igual Pero pelota complicadísima La pelota es de la Argentina Levanta Agüero Corre Messi Por arriba Messi ¡Claro, Kun! ¡Claro, viejo! ¡Claro, viejo! ¡Claro! ¿De quién? ¿De quién? Mirá el Kuncito Como cara de copa De pimba Adentro ¡Alo, Chini! ¡Oh, Chini! ¡Oh, Chini! ¡Oh, Chini! ¡Oh, Chini! Bien, golazo Argentina en el primer tiempo Está ganando Gustando Y goleando Gol hermoso Hoy Messi Se lleva la pelota Mirá lo que estuvo ahí Me tení soplando ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bien, Guido, eh Muy bien, Guido Rodríguez Gran partido de Guido Rodríguez Anticipándose A jugadas de ataque de Bolivia Cada vez que la recuperaba Muy bien De verdad, hermano Muy bien Me gusta como entran los dos por el medio O el Kun ¡Ay, Dios! Bien, Papu Bien, bien Argentina Bien, hermano Muy bien el Papu Muy bien el Papu Cada vez que le tocó entrar Con la selección argentina De verdad, les digo Me gusta mucho Que Argentina Hoy en día Tiene su once titular Que no lo sabemos Que Scaloni lo sabe Pero después tiene Cinco o seis jugadores Más que tranquilamente Podría ser titulares Si quieres pegarle A ver que hace Messi Tocó para Agüero Agüero para Messi Arranca Lionel La va a pinchar al segundo Bien, bien, bien Bien, bien Igual Bien, igual Bien, igual Y este gol ¿De dónde llegó? Y este gol Si el partido estaba tranquilo No, no, no El fantasma del 3 a 1 Está picado El fantasma del 3 a 1 Acaba de llegar a la Copa América Hermano Sale el Kun Confirmado No es el Kun Lamentablemente Quería los 90 minutos Yo quería los 90 minutos Pero bueno Es verdad Lautaro muy probablemente Sea el elegido Por Scaloni Para el primer partido De cuarto de final Y es muy probable Que le quiera dar minutos Bueno Bueno, 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 bueno Bien, bien La primera la había errado La primera la había errado Y no voy a negar Ni a afirmar Que había pensado Lautaro es más malo Que Doña Florinda Con Don Ramón Pero no dije nada No dije nada Y se vino el gol Porque acá Ahí Ahí viste Pero acá Bien El rebote lo favoreció Nos sacamos la mufa Lautaro Encaramos los cuartos de final Con la pólvora bien encendida Te necesitamos hermano Bueno, bueno, bueno Bueno, Peter Parker Atención Todos los partidos Tenemos que enfrentar Un Peter Parker No, no Terrible Lo de Lampe Terrible posta Lo de Lampe O sea Tapa dos Dos bochones Adentro del área Con todos sus compañeros Viéndolo Terrible Lo de Lampe Bien Muy bien Ahí por afuera La barrera Y el rebote Qué lástima Que el rebote No quedó menos abierto ¿No? Bien Argentina Bien Bien Fundamental Esta victoria Con confianza De cara A los cuartos de final Que se viene Puntos muy altos Del Papu Gómez De Correa De Messi Me gustó mucho también Guido Rodríguez Anduvo muy bien Pero creo que lo importante De este triunfo Es que el equipo Tome confianza Y saber Que no solamente Hay 11 titulares Hoy hubo muchos jugadores Que realmente Han tenido Muy buen nivel Para que tener minutos De cara a lo que falta De la Copa América Like, suscripción Y nos vemos Contra Ecuador El próximo sábado